Bien, lo que hemos sacado es el índice FADA de junio, que alcanzó un valor del 74,7%. Este informe lo que mide es la participación del Estado en la renta agrícola, es decir, es un cociente entre los impuestos y la renta del productor agropecuario, que se compone tanto por el valor bruto de producción como descontando de esto los costos para producir los principales cultivos en Argentina. Este índice del 74,7% ha presentado un incremento en relación al índice de hace tres meses, de marzo de este año, que rondaba el 66%, pero viene explicado principalmente por una caída en los precios internacionales de soja, de trigo y de maíz, y un incremento en los costos de producción y no así por un cambio en las alícuotas impositivas. Los ingresos brutos, ganancias, no han variado, entonces el incremento del índice viene explicado por otras cuestiones que son precios y costos. Con respecto al índice FADA, se lanzaron el índice FADA para tres provincias, Buenos Aires, San Luis y Córdoba. Estos índices arrojaron resultados un poco distintos al índice nacional para la provincia de Buenos Aires del 70%, para San Luis del 77% y para Córdoba del 74%. Principalmente, si se mira un poco el índice, la diferencia está, por ejemplo, en la provincia de San Luis, que tiene menores rendimientos por hectáreas, y en las provincias tanto de San Luis como de Córdoba, en los que es costo de transporte y los gastos de comercialización. Mientras nos vamos más hacia el centro del país, vamos incrementando los costos de transporte, lo que hace que la renta del productor sea menor y la presión del índice sea mayor en las provincias del interior. Bien, en el próximo informe va a ser en el mes de septiembre, va a ser el nuevo índice FADA de septiembre. Vamos a tratar de ver si esta problemática, este tema del aumento que se presentó por este mes, sigue siendo permanente o es algo transitorio, principalmente creemos que puede llegar a ser algo permanente en los dos próximos índices por una cuestión de que no se esperan disminuciones en los costos de producción ni tampoco cambios impositivos por el momento. Pero bueno, lo que se espera también medir por ahí es otras provincias, ver qué sucede en otras provincias y lo vamos a ir viendo con el transcurso del tiempo.